La comunidad de Jacagua se une en pie de lucha. Atención Jacagua y sectores aledaños. Este domingo, domingo 15 de febrero, desde las 10 de la mañana, todos en vigilia. Por la preservación del medio ambiente, exigiendo a voz viva el cierre definitivo de la Ambina de Jacagua. La comunidad de Jacagua, comunitario, comunitaria, vamos a cuidar y a preservar lo que es nuestro. Este domingo, domingo 15 de febrero, desde las 10 de la mañana, justamente al pie de la Loma, exigiendo el cierre definitivo de la Ambina en la Loma de Jacagua. Loma setentrional, pulmón de Jacagua. Todos unidos por una justa causa, preservación de nuestro medio ambiente. Cuidemos la Loma de Jacagua, cierre definitivo de la Ambina de Jacagua. La comunidad de Jacagua se une en pie de lucha. Merengue a la conciencia natural.